El aumento de la población hace que cada día se requieran más infraestructuras para la distribución del agua potable. Es por ello que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llevando a cabo varios proyectos en la zona sur para ampliar los tanques y las redes de distribución. Por medio de recursos del Banco Centroamericano Integración Económica se ejecutan simultáneamente varias obras. Al final del periodo de ejecución se espera invertir 22 millones de dólares en obras. En Pérez Celedón se trabaja en la ampliación del acueducto y están pendientes las etapas de construcción de la planta potabilizadora. Mientras que en Buenos Aires de Punta Arena se trabaja en una remodelación de la planta con el fin de que tenga una filtración rápida y un tanque de almacenamiento de más capacidad. Esa es una planta de filtros lentos y se está cambiando a una tecnología de filtración rápida. Paralelo a ello ya se construyó un tanque de almacenamiento de mayor capacidad, un tanque que está construido en un sistema que se llama vitrificado, que es alma de acero con una aleación de vidrio y otros componentes que lo que impiden es la corrosión de las partes metálicas, que es lo que nos ha dado en muchas ocasiones problemas a nivel de toda la región y en general en todo el país. Entonces se está construyendo ese sistema vitrificado. También está la construcción de un sistema de acueducto en Palmar Norte y Palmar Sur, una inversión de unos 900 millones de colones. Ahí se construyó un pozo y en este momento se están terminando las obras de equipamiento del pozo, la planta de equipamiento del pozo propiamente, lo que es la caseta de cloración, la caseta de bombeo. Se instalaron dos líneas de distribución, una que va desde el tanque hasta el centro de Palmar Norte a la altura de Copia Alianza y otra que va atravesando el puente sobre el río Terra hasta llegar a las fincas de Palmar Sur. Además de recursos para proyectos en Cotobrus. Ya se giró también la orden de inicio para unas obras en Cotobrus que comprende la construcción de un tanque y la sustitución de 8 kilómetros de tuberías de abesto cemento entre copal y aguabuena, más la construcción de una derivación que va desde el campo de aterrizaje hasta el nuevo tanque que se está construyendo en Aguas Claras. Eso ronda más o menos como los 3 millones, 3, 4 millones de dólares. Sumado a ello están otros trabajos que se ejecutan con recursos propios de la institución en Puerto Jiménez. Se trata de una inversión de unos 1.100 millones de colones. Ahí se instalaron 5.6 kilómetros entre línea de impulsión y línea de distribución. Ahí teníamos un problema de que el tanque de almacenamiento es sumamente pequeño, apenas 78 metros cúbicos de capacidad y es un tanque elevado, pero al ser una zona muy llana entonces la gente tiene problemas de continuidad en el servicio. Entonces se construyó un tanque de 1.000 metros a una altura aproximadamente de 70 metros sobre el nivel del mar. Entonces le vamos a aumentar la continuidad, la presión en la red de distribución a la población y estamos modificando los equipos de bombeo para poder llevar el agua de cuatro pozos que existen actualmente en Puerto Jiménez hasta este nuevo tanque. Con esos proyectos se espera ampliar la capacidad de distribución en la región brunca.